Bueno, a ver, nosotros le podemos sacar mucho partido a Pascal Vox, incluso podemos jugar con ventaja, porque los contrarios no lo saben. Sabéis que, por ejemplo, hay mucha diferencia cuando jugamos a nivel del mar, que la altitud es cero, a cuando, por ejemplo, estamos jugando en el centro de la península, por ejemplo, en Madrid, que estamos a 600 metros de altitud. Cuando estamos al nivel del mar sabemos que la presión atmosférica es mayor y que nuestro cuerpo se siente más cansado cuando llegamos hasta que nos adaptamos. No es ni más ni menos porque estamos soportando mayor peso de la capa de aire que tenemos sobre nosotros. La bola lo nota también, la bola, sabemos cuando vamos a jugar a la zona de la playa en las vacaciones, joder, que la bola va más lenta, que no sale, bueno, pues esto lo podemos arreglar. A ver, en el manómetro veis que hay una franja verde de pádel, otra para tenis y otra para fronteras. Bueno, vamos a centrarnos en el pádel, que es el principio. Si nosotros dejamos el nivel de presión del Pascal Bosch al principio del pádel, es decir, que dentro del recipiente tenemos esa presión, esa es la presión mínima reglamentaria. ¿Qué ocurre? Que ahí la bola, al tener menos presión, va más lenta. Si nosotros lo subimos al nivel máximo, lo que tampoco recomiendo es que os paséis al tenis, tampoco vale hacer trampas. Si nos metemos en el tenis, la bola va a ir demasiado rápida. Pero bueno, si la llevamos al nivel máximo del pádel, ahí es la presión máxima reglamentaria para jugar al pádel. La bola va a ir más rápida. Entonces, como sugerencia, como truquito, cuando os vayáis a la playa de vacaciones o en las zonas donde la altitud sea cero o casi cero, llevarlo al máximo. Veréis que la bola va a tener un compartimiento ejemplar y la bola va a volar y la vais a sacar facilísimo por tres. Así que venga, utilizar este truquito. Gracias.